¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de investigación agraria. Nos encontramos hoy día en la parcela del señor Fernando Tirado Bermúdez, aquí en Cochorco. Vamos a ver cómo va el desarrollo después de la poda de formación que ha hecho en su parcela, así que acompáñenme a ver el video. Bien amigos, para mostrarles que esta parcela es de la variedad American Butte, la que se ha sembrado acá, la que se ha sembrado el señor Fernando, es esta variedad. Miren, este es un fruto de una parcela que hemos encontrado, que hemos vistiado anteriormente, pero es de esta variedad, es toda la parcela que el señor Fernando ha instalado acá. Todo lo que podemos ver es American Butte, así que vamos a ver cómo está el tema de la formación de cabelleras, si está brotando o no está brotando, así que vamos con ello. Bien amigos, aquí, como ustedes pueden ver, está su cabellera de producción, ha hecho el corte por acá y está muy bonito, está yendo bien, ya tiene llantas todas, ha puesto llantas de motocicleta, como ustedes pueden ver, miren ahí, ha puesto llantas, está formado bonito, miren los brotes que están viniendo acá, miren esos brotes, eso es de una buena poda de formación que ha hecho, formación de cabellera, mira, esto es ideal, miren, para que vean cómo debe ser una formación de cabellera, en el cultivo de pitajaya, y acá también, miren, pues en la época de lluvia, miren cuántos brotes tiene acá, aquí vamos a tener que eliminar bastantes, pero miren el brotamiento, cómo viene, esto también depende de la fertilización, del manejo que has hecho, pues mira, bastante abono que he puesto abajo, dos plantas por tutor, igual ustedes pueden ver acá, bastante brote, entonces acá hay que formar, hay que dejar unos 6, 7 nada más, lo demás hay que eliminarlo, los pequeños, para que no sigan consumiendo la savia, perdón, los nutrientes de la planta, y puedan quedar pequeños, entonces la idea acá es eliminar unos cuantos brotes, y dejarlos más vigorosos que hay, acá, miren, seguimos viendo por acá, como les digo, es American Butte, miren, ahí ha hecho su, su poda, y de ahí han salido los brotes, para abajo, desde la llanta para abajo, no tiene ningún brote, lo ha dejado vacío, podría decirse, lo ha limpiado, para que no, no haya, miren acá, miren esto, entonces la idea acá, es dejar solo los más grandes, por ejemplo de acá, tendríamos que eliminar esto, estos pequeños, tenemos que eliminarlo, y dejar solo, unos 3 a 4 brotes, por cada, por cada esqueje, que formar en la cabellera, para que eso sea nuestra cabellera de producción, ya, esos son los que van a dar, las frutas más adelante, si estás en la Sierra de la Libertad, visítanos, para recibir asistencia técnica, somos investigación agraria, de Asociación Pataz, miren acá amigos, como está también, miren, está barro, hoy día está barro, ha llovido, anoche, fuerte, y estos son los brotes, miren amigos, bastante brote, bastante brote, tiene acá, ahí está amigos, ustedes lo pueden ver, todas están con su llanta, todos están, ya guiadas, hacia arriba, todas ya tienen, una cabellera de producción, definida, ya, miren, bien, amigo, qué te parece el video, está interesante la brotación, que se está viniendo acá, en la parcela del señor Fernando, en la parcela de la variedad American Butte, así que ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, para seguir viendo más videos como esto, para ir enseñándote este 2024, cómo está la producción de pitahaya, aquí en la zona de Cochorco, en la libertad, así que nada más, suscríbete, comparte, y dale like, nos vemos en el próximo video, y dale like, Gracias.